...y surgió después de un paro, después de las 7 de la noche, donde decían que se nos vendían a las casas a saquearnos, a robar a los vecinos, se robó un rumor. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes han escuchado el karma? ¡Sí! ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cara te ha traído, ahora te hagas tus palabras, y tu eco se designa, ha defendido, ha defendido, ha defendido. Oh, 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 oh. La cara te ha traído, ha defendido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!